Representantes de 12 universidades del área metropolitana están participando del primer concurso municipal de oratoria que busca exaltar la voz de los jóvenes en escenarios de participación pública para desarrollar sus habilidades retóricas y sus opiniones en cuanto a los temas coyunturales del país. Con la apuesta de tener un espacio para que los jóvenes hablen sobre la coyuntura que tenemos en el país en este momento. Para el primer concurso de oratoria que se realiza en Medellín, se escogió como tema central la construcción del proceso de paz en Colombia para que los universitarios expongan sus propuestas para la terminación del conflicto. Esta oportunidad de terminar este conflicto nos abre la oportunidad de que los ciudadanos hablemos sobre lo que pasa y un poco lo que nos preguntamos es los jóvenes nos han preguntado qué pensamos, qué sentimos, qué proponemos frente a la construcción de paz en Colombia. El concurso se está desarrollando bajo un modelo de debate denominado Parlamento Británico donde los oradores en corto tiempo exponen sus opiniones a favor y en contra. Esta estrategia será implementada en las universidades concursantes para los procesos de formación en las sociedades de debate. Las sociedades de debate son como una especie de semilleros que se crearon en las universidades y allí ellos reciben un montón de chicos que están interesados en aprender a debatir. La final del concurso que se realizará el 2 de diciembre en el Consejo de Medellín elegirá a cuatro ganadores que recibirán un incentivo económico. Para la segunda versión se contará con la categoría del discurso público dirigida a jóvenes entre los 12 y los 14 años de edad.